Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí, se trata de 303 Las Planicias de Afganistán de Panini Comics México. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. 303 Las Planicias de Afganistán es una obra originalmente publicada en 2004 por parte de la editorial americana Avatar Press en formato miniserie de 6 números. El cómic tiene 100% temática militar y es un relato autoconclusivo, cosa que no extraña para nada cuando nos damos cuenta de quién es el escritor a cargo de todo. 303 es un relato que nos habla acerca de cómo, la mayoría de las veces, no hay vuelta atrás en la vida de las personas que nacen para ser soldados. El escenario que nos presentan inicialmente son las montañas de Afganistán, en donde el protagonista, un veterano coronel ruso, debe liderar a un escuadrón de novatos para combatir contra sus opuestos británicos y conseguir información muy valiosa y ultra secreta. El nombre de la obra, 303, es referencia al rifle británico Lee Einfield y su calibre de .303 pulgadas o 7.7 milímetros. Dicho tipo de arma de fuego era principalmente utilizado por las tropas británicas a inicios del siglo XX y, como se podrán imaginar, su utilización tiene bastante prominencia durante la miniserie. 303 cuenta con el genial Gard Ennis como escritor, autor de origen irlandés que ha sido responsable de gigantescos éxitos como Preacher, The Boys y Punisher Max. Su reputación lo precede y 303 es una obra que no la desmerece. El dibujo es por parte del artista Jason Burrows, aclamado por su trabajo en la serie Crust, también al lado de Gard Ennis. Y bueno, pues como siempre, la calidad de la edición es de primer nivel. Papel, presentación y color, todo cumple. La portada que nos presentan es especial para el recopilatorio y fue realizada por el mismo artista de interiores, Jason Burrows. La edición es pasta dura y nos muestra en la parte superior los nombres de los creativos, así como el título 303. En la parte de abajo tenemos lo que podría considerarse el subtítulo que se le agregó, Las planicias de Afganistán, acompañado del ya conocido logo de Panini Comics. En la contraportada tenemos una ilustración correspondiente a lo que veremos en los interiores del cómic. Vemos además la descripción del contenido y mención de lo que recopila, los números del 1 al 6 de la miniserie 303 por parte de Avatar Press. El precio de edición es de 229 pesos. Vamos a abrir el tomo, el cual nos recibe con los créditos tanto autorales como editoriales de toda la serie. Antes de comenzar el cómic, se nos ofrece una cita por parte del afamado escritor de origen inglés Rudyard Kipling, autor de obras como El Libro de la Selva, donde en su poema The Young British Soldier escribió, Si eres herido y abandonado en las planicias de Afganistán y las mujeres salen para cegar lo que haya quedado, rueda hacia tu rifle y vuélate los sesos, ve hacia tu dios como un soldado. Las bases son puestas de inmediato para hacernos disfrutar de un relato así, ya que justamente iniciamos contemplando las planicias de Afganistán y al protagonista caminando a través de ellas. Estos acercamientos de cámara son finalizados con la frase, el rifle decía más que el hombre. Al voltear la página se nos muestran dos desplegados del veterano soldado protagónico, y toda la narración que los acompaña nos habla de forma estupenda y versada acerca de la historia del rifle Lee Einfeld calibre .303, y no acerca de este rifle en específico que porta el personaje, sino sobre la trascendencia histórica que tuvo esta arma a través de muchísimos conflictos bélicos. La historia militar es un tema en el cual Gard Ennis sobresale increíblemente, y sabe plasmarlo muy bien en sus relatos cada vez que lo amerita. Rápidamente, pasamos a que nos narren lo ocurrido tres días antes de la caminata que recién presenciamos, donde el veterano soldado ruso es mostrado acompañado de su unidad especial. Ennis trata de establecer enseguida esa diferencia generacional que existe entre soldados que fueron curtidos a lo largo de conflictos bélicos importantes, como la Guerra Fría, y soldados modernos, que no han tenido demasiada experiencia todavía y que su desarrollo ha sido uno muy diferente por completo. El protagonista, a quien Ennis realmente no le pone nombre, no se siente para nada cómodo con la mayoría de ellos y considera que sus elementos son todavía jardín de niños. Sin embargo, Ennis no tuvo solamente malos comentarios hacia las generaciones nuevas, haciéndonos notar que uno de los soldados que era parte del batallón logra captar la atención del veterano, quien piensa para sí mismo que ha encontrado material para oficial, gracias a la inteligencia y respeto que le está demostrando este novato, aunque eso sí, al final nos recalcan que cada vez es más raro encontrar a los de este tipo. Como todo buen protagonista de una serie hecha por Garth Ennis, el veterano ruso es una persona atormentada por su pasado y tratan de establecérnoslo mostrándonos lo que sueña esa misma noche. La noche soñó con sus muertos. ¿En verdad el mundo está mejor por nuestras muertes? preguntaron. ¿En verdad hizo la diferencia? ¿Qué bien salió de ello? Tu país sangra territorio con cada nueva república. Tu pueblo sucumbe ante pantallas y carteleras casi tan estadounidenses como el resto del mundo. Tu ejército se cae a pedazos. Tu armada se oxida anclada en los puertos del Báltico. El plutonio se pudre en los cascos de la gran flota roja. Incluso tu preciosa Spetsnaz, tu élite, está llena de niños. Chusma criada por Chusma en las escuelas de entrenamiento de Moscú. Un ejército privado construido para servir como seguridad de centros comerciales o peor. Y entonces su padre, héroe de la Unión Soviética, asesino de nazis en la gran guerra patriótica, exigiendo. ¿Exactamente por qué murieron mis camaradas? ¿Para qué conseguimos la más grande victoria en la historia del mundo? Sabes bien que no eres nuestro heredero, le dijo su padre. Despertó con un sobresalto y no pudo volver a dormir. ¿Acaso el pasado no significa nada para el futuro? ¿Puede el futuro manifestar semejante desdén? Una de las cosas que a veces caracteriza a las historias de Ennis es su humor negro. Aquí realmente no encontraremos demasiado. Más bien, el autor se enfocó a hacernos ver lo, o hasta cierto punto patéticos, que pueden ser las nuevas generaciones de soldados rusos a comparación de las viejas. Cuando un miembro del batallón ruso es herido y debe ser dejado atrás, éste entra en pánico al contemplar la posibilidad de que podría morir abandonado si algo les pasa y no regresan por él, a lo que el protagonista simplemente le responde. ¿Creíste que te uniste a las niñas exploradoras? El recopilatorio cuenta con una sección de extras en donde combinan portadas tanto regulares como variantes de la miniserie, todas hechas por el mismo artista de interiores, Jason Burroughs. Es un material que vale mucho la pena, y debo decir que el estilo de Burroughs es increíblemente similar al del genial artista Steve Dillon, también histórico colaborador de Gart Ennis. Su parecido artístico no se siente como una copia ni mucho menos, pero sin duda alguna existe una influencia innegable en sus trabajos. 303 Las planicias de Afganistán es una total recomendación. El cómic hace viajes geniales dentro de la psique del personaje protagonista y de sus motivaciones, además de darnos un paseo importante a lo largo de la, entonces, situación bélica y conflictos armados, así como la forma en la cual se percibía todo en un mundo que todavía tenía recientes los ataques terroristas del 11 de septiembre. El único detalle es que, en mi opinión, el final escala demasiado. Por supuesto que no lo voy a spoilear, pero el cómic vale muchísimo la pena por todo el recorrido. 303 Las planicias de Afganistán de Panini Comics México. Adquiérenlo, de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno, pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!